Hay un mandato en el presupuesto general de la república que el 60% de las plazas que estaban libres y que no se requieren deben de no solamente congelarse sino que deben desaparecer completamente y como ya lo hemos dicho el estado está creado para generar condiciones que permitan promover la inversión del sector privado que es el principal creador de oportunidades de empleo y no necesariamente en el estado nosotros así lo vemos en el gabinete económico y trataremos de ir avanzando en ese sentido reduciendo la masa salarial es decir que solamente trabajarán en el estado aquellos que realmente merecen trabajar en el estado y que se requieren